vamos a comer unas quesavirrias, aquí miren tenemos nuestro consomecito ya saben, a ver si esta caliente todavia mmmm muy bueno, aquí tengo mis quesavirrias nada mas tres porque estoy a dieta cual dieta? luego luego me creen que estoy a dieta y dicen que eso no es comida de dieta? pues claro que no porque no estamos a dieta, a mi me gustan asi como si fueran taquitos pues así con bastante limoncito, miren no me gusta mucho remojarlos pero vamos a dar su remojoncito asi esta bueno jajaja ya no hay mucho limon verdad? ya puedes poner el jugo de esas naranjas que estan ahi bien agrias el jugo le puedes poner esas naranjas que estan ahi que estan bien agrias el caldito ya no esta muy caliente gracias maria si esta fuerte la cebolla entonces no tenemos que ir a caminar no? no? ya no se los mandeo mmmm que? 820 20 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 21 21 21 21 22 21